Cuando se muere una lengua, muere una forma de ver el mundo. Hemos escuchado aquí que desde 1999 la UNESCO proclamó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna y que la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo con el objetivo de llamar la atención sobre la difícil situación que atraviesan muchas de las lenguas en peligro de extinción. El Día Internacional de la Lengua Materna, la bancada naranja, asume el firme compromiso de visibilizar la importancia de las sociedades multilingües como una forma de inclusión. Esta fecha internacional es emblemática para México ya que somos un país pluricultural con sus 68 lenguas indígenas o sus 364 variantes. Somos uno de los 10 países más ricos de la diversidad lingüística en el mundo. Por ello, impulsaremos instrumentos para la conservación, protección de los derechos lingüísticos y culturales de nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas. Lamentablemente aquí en México hay una ola retrograda con visión segregacionista que contribuye al exterminio de las lenguas maternas. A ustedes, avasalladores de las instituciones, venimos a decirles que si se les ocurra pretender desaparecer al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, porque destruir al Inali es destruir la identidad más profunda que tiene el pueblo de México y que es atender la demanda que hay de la historia, de los conocimientos y las experiencias de los pueblos indígenas. La política de exterminio impuesta desde Palacio Nacional está fuera de control cada mañana con sus insolencias y ultraje. Ponen en riesgo las instituciones del Estado mexicano y, en este caso en particular, del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. No lo vamos a permitir. Por el contrario, en Movimiento Ciudadano estamos a favor del derecho de todos los pueblos y comunidades indígenas a involucrarse en los decretos unilaterales del gobierno que pueden afectar sus medios de vida, costumbres. Los acompañaremos en el diálogo para que sean tomados en cuenta en los planes de desarrollo comunitario y en el ejercicio pleno de sus derechos. Desde el Poder Legislativo, impulsaremos la adición al tercer párrafo, al artículo segundo constitucional, donde se plantea reconocimiento de las lenguas indígenas y el español como lenguas nacionales con la misma validez, sin subordinar a ninguna sobre la otra. La aprobación de esta iniciativa será un gran avance, pues debe ser la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde se consagre para adoptar medidas institucionales, jurídicas, políticas, educativas, económicas, para preservar y enriquecer las lenguas indígenas. Fortaleceremos y ampliaremos el Programa Nacional de Intérpretes y Traductores, que actualmente cuenta con un padrón de 2.167, tan sólo para atender a 11.500 personas indígenas, que no es nada. Dando valor que se merece el bilingüismo como lengua materno español, podremos servir de mejor manera a las comunidades originarias y garantizaremos sus derechos. En suma, las lenguas maternas son un instrumento poderoso para conservar el patrimonio cultural de México. Difundir y proteger las lenguas indígenas, si permitimos que se extingan, también se extinguirán con ellas las tradiciones, costumbres de nuestros pueblos indígenas. Construyamos un país donde todas y todos seamos iguales, construyamos un país donde exista dignidad en la diversidad, construyamos un país donde se hablen más lenguas maternas y se escuchen a los pueblos indígenas. En la bancada naranja ponemos a las personas indígenas y sus lenguas al centro y sus causas al frente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.